¿Te has preguntado alguna vez cómo una interpretación puede cambiar la historia de un personaje? Alfonso Obregón, la voz latina de Shrek, no solo asumió el reto de darle vida al ogro más famoso del cine en nuestra región, sino que lo hizo a su manera, con un estilo tan único que conquistó a millones de espectadores en toda Latinoamérica. Pero, ¿qué llevó a este actor de doblaje a tomar la decisión de no seguir los pasos de su predecesor en inglés, Mickey Mears, y optar por su propia versión? Aquí comienza una historia de valor, riesgo y éxito. Alfonso Obregón ya era un actor consolidado en el mundo del doblaje, conocido por su versatilidad y profesionalismo. Pero cuando le asignaron el papel de Shrek, se enfrentó a una enorme responsabilidad, debía doblar a un personaje que en inglés ya había sido interpretado por una figura cómica del calibre de Mickey Mears. La versión original de Shrek era un fenómeno cultural, y se esperaba que el doblaje latino estuviera a la altura. La presión era evidente, y cualquier error podría haber condenado al personaje en su versión hispanohablante. Obregón podría haber tomado el camino fácil y simplemente imitar el tono y el estilo de Mears, pero en lugar de eso, decidió ser fiel a sí mismo y, lo más importante, a la audiencia latina. Eligió adaptar el personaje para resonar con el humor y la cultura de nuestro público. En lugar de imitar, innovó. Con valentía, le dio a Shrek un carácter más cercano, con un toque de sarcasmo y picardía que logró conectar profundamente con la audiencia. Esta decisión no fue sin riesgos. El doblaje es un arte en el que la fidelidad a la interpretación original suele ser la norma. Sin embargo, Alfonso Obregón entendió que el público latino necesitaba algo más, algo con lo que pudieran identificarse de manera auténtica. La voz que eligió para Shrek, con matices distintos al original, logró hacer que el personaje no solo fuera gracioso, sino entrañable. En Latinoamérica, la versión de Shrek de Obregón no solo igualó a la de Mears, para muchos, la superó. Este acto de valentía nos deja una enseñanza importante, atreverse a ser diferente, a confiar en tus propias capacidades, puede llevarte más lejos de lo que imaginas. Alfonso Obregón apostó por su propio talento y creó algo único, que aún hoy es recordado como una de las mejores adaptaciones de doblaje en el cine. A veces, los caminos menos transitados son los que más recompensas ofrecen. No se trata de copiar lo que otros hacen, sino de aportar tu propio toque, tu esencia, para que lo que crees sea único y memorable. Si en algún momento te sientes inseguro de tus decisiones o de la forma en la que enfrentas un reto, recuerda a Alfonso Obregón y su valentía para ser diferente. No tengas miedo de ser original, de arriesgarte y de confiar en tu instinto. Ese toque personal puede ser la clave del éxito. Si te gustó esta historia y quieres conocer más sobre las crónicas de personajes que marcaron una diferencia en la vida de otros, no olvides darle un me gusta. Comenta que parte de la historia te sorprendió más y suscríbete al canal para más relatos inspiradores como este. Gracias por ver el video y que Dios los bendiga siempre. Gracias por ver el video.